Durante los nueve años, doce años, del gobierno del Partido Nacional, muchos de los diputados liberales que hoy dicen que a estos que aceptaron acompañar a Libre en esta votación para beneficio del país, lo que aprobó hoy el presupuesto general, la amnistía vehicular, muchos de esos diputados que hoy cuestionan, nunca cuestionaron el Congreso del Partido Nacional. Hay que recordar eso también. Y muchos del Central Ejecutivo que hoy cuestionan y pidan que juzguen a estos fueron parte de un golpe de Estado que tanto atrasó este país. Esa es la realidad de lo que está pasando en el Partido Liberal. Cuestionaron a Luis Zelaya, que también llamó y quería expulsar a miembros del Partido Liberal. Hoy estos vuelven a ser lo mismo. Repito, miembros de la extrema derecha del Partido Liberal, del Central Ejecutivo y del Congreso Nacional de la República, y que nunca, jamás, dijeron nada en contra del gobierno de Juan Orlando Hernández. Además, tenían ONG, recibían dinero del Partido Nacional y nunca cuestionaron. Tenían problemas en la Corte Suprema de Justicia por acciones que cometieron y nunca decían nada para que no les afectara su integridad ni cercanos a ellos. Esa es la realidad de lo que está pasando. Viene, sin ninguna duda, movimientos en el Partido Liberal. ¿Quién va a ganar? ¿La extrema derecha o los que no somos de la extrema derecha en el Partido Liberal de Honduras? Así están las cosas. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. No olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos.